Estaba contento, llegó su pesadilla, su mayor tormento Vengo a castigarlos, aquel, 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 aquel Con la historia mi colega de reggae de venida a votar Cuando yo me fui pa' Nueva York pensaban que lo iba a regresar Ahora que estoy aquí, muchos de la envidia se van a morir Saben que ha llegado el bad boy quien lo hace sufrir Aquel, 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 aquel Con la historia mi colega de reggae de venida a votar Cuando yo me fui pa' Nueva York pensaban que lo iba a regresar Ahora que estoy aquí, muchos de la envidia se van a morir Saben que ha llegado el bad boy quien lo hace sufrir Aquel, 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 aquel Con la historia mi colega de reggae de venida a votar Sin embargo no puede, lo invito a la guerra enseguida Y yo teme para su vida, sabe que lo acabo enseguida con mi letra Toda mi lírica es completa y directa Para que te entre a la cabeza, para que te entre Hey, quítese, quítese, quítese Rapeadores digo, muévanse, muévanse, muévanse Hey, hey, quítese, quítese, quítese Ha llegado el bad boy, no me va a tener reggae Well, quítese, quítese, quítese Rapeadores digo, muévanse, muévanse, muévanse Hey, hey, quítese, quítese, quítese Ha llegado el bad boy, no me va a tener reggae Con la historia a mi colega de reggae le he venido a contar Cuando yo me fui pa' Nueva York pensaban que lo iba a regresar Ahora que estoy aquí, muchos de las vidas se van a morir Saben que ha llegado el bad boy que lo hace sufrir Con la historia a mi colega de reggae le he venido a contar Cuando yo me fui pa' Nueva York pensaban que lo iba a regresar Ahora que estoy aquí, muchos de las vidas se van a morir Saben que ha llegado el bad boy que lo hace sufrir Quieren hablar del bad boy y hablar de pistolero Quería competencia, yo fui el primero Métete conmigo enseguida de pelo, quedarás el número cero Hablar del bad boy y hablar de pistolero Quería competencia, yo fui el primero Métete conmigo enseguida de pelo, quedarás el número cero Suyo loco, incluyó el pistolero Métete conmigo que de arate, el número cero Xeno, volero Escucha lo que voy a decir, no lo voy a repetir magazppo no digan que no te lleva a partir Esoi el los co Respisc bustedero, UCLA, yo fui el pistolero Métete conmigo que darás el número cero Bolero, escucha lo que voy a decir, no lo voy a repetir Pues no digas que no te voy a vestir Quítese, quítese, quítese Rapeadores digo, muévanse, muévanse, muévanse Hey, hey, quítese, quítese, quítese Ha llegado el bar, vaina, mamá, nene, reggae Well, quítese, quítese, quítese Rapeadores digo, muévanse, muévanse, muévanse Hey, hey, quítese, quítese, quítese Ha llegado el bar, vaina, mamá, nene, reggae Well, una historia a mi colega de reggae Le he venido a contar Ya, ya, ya Cuando yo me fui pa' Nueva York pensaban que lo iba a regresar Ahora que estoy aquí Muchos de la envidia se van a morir Saben que ha llegado el bar, vaina, y quien lo hace sufrir Con la historia a mi colega de reggae le he venido a contar Ya, ya, ya Cuando yo me fui pa' Nueva York pensaban que lo iba a regresar Ahora que estoy aquí Muchos de la envidia se van a morir Saben que ha llegado el bar, vaina, y quien lo hace sufrir Aquel, 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 aquel